hola a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo un tanto tarde para hablar sobre todas las oportunidades increíbles de fotografía que tenemos en este mes de mayo y empiezo y corriendo nos vamos a mañana si justo mañana las seta acuáridas que son visibles desde mediados de abril alcanzarán su pico entre las noches de mañana día 4 de mayo las noches del 5 y 6 de mayo con suerte se podrán llegar a observar unos 30 meteoros por hora esta lluvia está compuesta por las partículas de polvo que se desprenden del cometa halley también será algo complicado ya que tendremos la luna en su pleno apogeo y vamos a hablar de ella ahora mismo en este en esta ocasión el interés por la luna se multiplica por dos ya que podremos no tanto en españa como si en áfrica australia y asia intentar ver el eclipse penumbral es un eclipse lunar que sólo la sombra exterior más difusa de la tierra la penumbra cae sobre la cara de la luna y en la mitad del mismo los más observadores notaría notarán un sombreado la mayoría no observaremos nada y nuestra luna llena viene con un nombre floral luna de flores que se llama así por alcanzar su fase llena en el mes de mayo la luna se encuentra en su punto más cercano a la tierra por ello podremos verla más grande y brillante de lo normal es un buen momento para capturar la luna llena en todo su esplendor ya sea en solitario o en combinación con un paisaje hermoso así que ya sabes dale caña a las aplicaciones el teléfono esas que ya conocemos para planificar tu foto el 17 de mayo podremos observar antes del amanecer la conjunción de mercurio y júpiter la vía láctea y el centro galáctico serán visibles entre las 4 y las 6 de la mañana justo antes del amanecer y por último el 29 de mayo júpiter estará en su máxima elongación es decir en el punto más lejano del sol por lo cual podremos verlo más brillante y luminoso que de costumbre además como ya hablamos en nuestra conversación sobre qué fotografiar en abril las flores de primavera y los paisajes son otro gran tema de fotografía mayo no nos olvidemos de las aves migratorias también por mi parte espero que estas últimas lluvias hayan acelerado la floración de las orquídeas silvestres ya que algunas variedades todavía no han aparecido por mi parte te dejo con mis capturas del mes de abril sé que no son gran cosa pero mi principal objetivo era el motivarme y salir a fotografiar espero que estos consejos te hayan inspirado a salir y capturar la belleza del mundo natural en este mes de mayo si quieres volver a ver mis propias fotos de abril asegúrate de seguirme en mis redes sociales donde las dejaré publicadas no te pierdas estas oportunidades de fotografiar y si te apetece etiquetan tus fotos para que yo pueda verlas sin más recibe un saludo hasta el próximo vídeo no te pierdas